¿Eres de esas mujeres que gastan cremas para la piel, como protectores solares, quitarrugas, humectantes y aclaradores de la piel? ¿Y no has visto ningún resultado, solo gastas y gastas? Aquí está la solución. Jabón PAC. Todo en un solo producto. Te garantizamos una piel humectada, clara y sin manchas. Protege del sol y elimina el acné. Úsalo diariamente y verás los resultados. Jabón PAC. Fresco por la mañana e inolvidable por las noches.